Le preguntaban al ver a Einstein que si él creía en Dios y él dijo, yo no creo en Dios, yo lo veo en todas partes. ¿Saben ustedes qué fruta es esta? ¿Saben qué semilla o qué fruto seco es esta? ¿Saben que esto sirve para el pulmón? Se llama marañón. Esta semilla que se tuesta y se consume como fruto seco es una gran fuente de aceites esenciales para nuestro cuerpo y de minerales. Pero la fruta es estudiada para las enfermedades pulmonares. Es en la oportunidad de conocer el marañón y de conocer el árbol. Este marañón que está acá en la parte superior. Acá tenemos, acá está, crece primero el fruto, la semilla y después sale esta parte rosa. Marañón. 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 Marañón.